López-Gatell, te admiro más de lo que crees López-Gatell, día con día escucharé Tu conferencia tan exacta y prudente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta subsección del Nóticovid Hoy es día 15 de abril, le quiero mandar saludos a mi amiga Adriana que cumple años Y pues vamos a las noticias El día de hoy ya tenemos 2.060.927 casos Un total de muertes de 134.354 De estos, más de 20.000 están en Estados Unidos Y 185 países ya registran la infección Sabemos que hay 187 países O 197, no, 187 países sabemos que hay en el mundo Y de hecho hay más ligas de fútbol que países Pero bueno, es conocimiento general, ¿no? Ahora vamos a lo que es el territorio mexicano En el territorio mexicano tenemos ya 5.847 infectados Desgraciadamente tenemos 444 muertos Y recuperados teníamos como 2.200 Una cosa así en la conferencia de hoy Casi hoy no hubo noticias Solamente algo, algo, algo me llamó la atención en la conferencia Que me gustaría que ustedes lo escucharan junto conmigo, ¿no? Vamos a, vamos a ver Pongamos atención, por favor Seguimos viendo la progresión de la epidemia Y hemos dicho, esta epidemia continúa Y continúa cada vez de manera más acelerada Cada vez de manera más acelerada Esto quiere decir, cada vez ocurren más casos por día O sea, lo que yo les había comentado el día de ayer De que ya habíamos llegado a nuestro pico Y que ya íbamos a vivir en el mundo color de rosa Pues no Aquí lo podemos ver Vamos a ver si puedo Me puedo mover por aquí Aquí, aquí lo voy a señalar Aquí íbamos a señalar Recordemos que con mi amigo Alfredo Habíamos hecho las estimaciones, ¿no? Entonces aquí la estimación De 442 casos era como que nuestro pico Nuestro top O sea, como que ya era el punto de Donde llegué a empezar a bajar la curva, ¿no? Y llevábamos confiados, ¿no? Porque después de este 432 442 El siguiente día hubo solo 353 casos El siguiente día solo hubo 385 Por lo tanto habíamos dicho No, pues ya Esos días de ver 500 infectados Pues ya no Pero hoy la noticia que nos sorprendió fue este 448 Lo que estaba yo discutiendo con mi amigo Alfredo Es de que Nos parecemos a la curva de España Teníamos que ser colonia española, ¿no? Ni modo Solo dejo ese comentario en el aire Somos como España Así que no nos haga Que no nos sorprenda Que los próximos días Exista entre 500 Y 800 Infectados Así que pues Sería todo por hoy Ah, bueno Hoy también ya murió una niña Pero tenía síndrome de Down Tenía Una Cardiopatía Y Este Era inmunosuprimida O sea, tenía dos Comorbilidades Así que pues Si tienes comorbilidades Y eres un niño También Quédate en casa Si no es por el momento Espero que este sea un video rápido Fue un video rápido Nos vemos Chao Chau